Me encuentro en un punto de mi carrera de Terraria en donde quiero entender todo y llevarlo todo a la exageración Entonces, con la percepción de la realidad bien alterada, me propuse a entender cómo funciona el crítico en el juego Y cómo llegamos a aplicarlo en una build, así para lograr el DPS más alto en el juego Sin ningún tipo de mecanismo chueco ni de trampas Entonces, viendo los huevos que va a costar esto, decidí partir este video en dos En este, en donde te voy a explicar lo del crítico y cómo tener el daño máximo Y en otro video explicándote el DPS Así que empezando, hoy veremos qué chingados ponerse y cómo funciona el crítico en este juego pedorro ¿Saldrá cuenta tener el 100% de crítico o voy a quedar como un pendejo? Así que, si quieres ver un pinche gato bien rancio intentando lograr un DPS así de alto Quédate a ver, descubriendo el crítico en Terraria Entonces, te quería decir que te suscribas porque estos videos no son de agrafa Sígueme por todos lados que la raza no sabe ni siquiera que tengo YouTube de directos Y también de YouTube de videos cortitos Así que, directos casi todos los días en cualquiera de los dos lados Ahora sí, vamos con lo que les interesa A ver, empecemos por lo básico Un golpe crítico es una probabilidad en los juegos de hacer el doble de daño a un enemigo Depende mucho del juego, el chance o la mecánica de cómo hacer este ataque En muchos juegos es atacando por la espalda o un tiro en la cabeza Pero en Terraria nos olvidamos de la habilidad Y lo dejamos a la pura suerte de que alguno de nuestros ataques haga el doble de daño Así que bueno, para entender el crítico en el Terraria no es muy difícil Ya que solo es el doble del daño que normalmente harías Por ejemplo, si tenemos 213 de daño a distancia El doble de daño sería como 430 y algo Más o menos así es como se maneja este pedo Para que vaya creciendo este numerito de probabilidad de crítico En el juego base ya nos regalan 4 de crítico ¡Ojo! Les voy a dar un tip para ver cuánto crítico tienen normalmente Si arriba de la munición ustedes ponen el mouse En la bala te va a salir en la descripción la probabilidad de crítico que tú tienes ya por default Por ejemplo, ahorita no tengo nada de armadura, ni accesorios, ni potas Entonces tengo 4% de probabilidad de crítico Que es lo que nos regala el mismo juego desde nada más por existir wey Y por ejemplo, si me tomo una pota de furia que nos da 10% de probabilidad de crítico Debería de subirse a 14 Ahora, hablando de builds Pues bueno, aquí yo te traigo una muy bonita Vamos a hacer de día porque no se ve un culo Que es con la armadura de vórtice Porque es la que más nos da crítico en el juego Y todos los accesorios que nos dan probabilidad de crítico en su misma descripción Y están todos reforjados en afortunado Primero, vamos con la armadura ¿Por qué con esta armadura? Con todas estas partes de armadura tenemos un total de 31% de probabilidad de crítico Pero también esta armadura tiene algo muy chingón Que es una habilidad que tenemos que activar apretando dos veces el botón de abajo Como que entramos en sigilo y nos sube el daño de distancia Y también la probabilidad de crítico que nos sube un chingo O sea, prácticamente nos sube 20% de probabilidad de crítico con esta madre Entonces a pesar de que no nos movemos casi nada wey Ni un pito Nos movemos de hecho Pero bueno, con los ganchos nos podemos ayudar con esta armadura Porque de verdad parece que estamos quietos Así que de arma también voy a escoger el arma con más crítico en el juego Que es el fusil de francotirador Que creo que de base tiene un 21% de crítico Si no estoy mal Más el modificador de irreal que nos sube todavía otro 5% de probabilidad de crítico Ya ni te cuento wey, es un vergo Pero bueno, ya después de decir todo este desmadre Vámonos un poquito más rápido Porque si no van a estar diciendo pinche mey que se está haciendo bien esto Bien pinche zeta zeta Yo quiero ver vergastos Así que vámonos con el ojo del golem Que nada más nos da 10% de probabilidad de crítico La mira de reconocimiento Que esta nos da otro 10% de probabilidad de crítico La mira de francotirador Que es otro 10% de probabilidad de crítico El emblema del destructor Que aparte de darnos daño También nos da más crítico Que es un 8% de crítico El aroma putrefacto Que nos da 5% de probabilidad de crítico El caparazón celestial Que esto nos da como un 5% igual de crítico Pero solamente si está de noche Entonces vamos a poner este desvergue de noche Y el cerebro de confusión Que nos da 10% de crítico igual Pero solamente si recibimos el golpe de un enemigo Y ya con toda esta build Con el cerebro de confusión activo Más o menos tendríamos 144% de probabilidad de crítico Y si todavía lo aumentamos Los 10% de probabilidad de crítico de la furia Y otros no sé cuánto me da el crítico estar bien alimentado Se nos sube a 148 Pero sin la habilidad esta activa de la armadura Si la activamos se nos sube a 168 Miren vamos a invocar a un enemigo para que me pegue Vemos ahí está el 178 Después de haber recibido un golpe del slime Y luego se baja a 168 Por el mismo efecto del cerebro de confusión Y ahora tú estabas diciendo Mey es necesario un 178% de probabilidad de crítico No con 100 es lo mismo La verdad Si Y no La verdad no estoy seguro carnal Ya que hay juegos que toman en cuenta El exceso de la probabilidad de crítico Y lo meten en daño al arma No sé si Terraria maneje algo así Y no encontré en ningún sitio Lo que explique Qué pasa si tenemos Más de 100% de crítico Entonces Por eso hice este video Por eso es este video Quiero comprobar si el exceso de crítico Afecta en algo a nuestro daño Así que Vamos a matar Unas cuantas cosillas Pero pero antes de pasar a las pruebas Te tengo que explicar algo muy importante antes Si el crítico normalmente Solo nos doblia el daño Que estamos haciendo con el arma ¿Por qué no siempre sale el mismo daño en crítico? Y a veces salen 200 100 más Aunque sea la misma arma Y la misma probabilidad de crítico Porque amigo mío Hay algo que se llama defensa Pero por bien de nuestra salud mental No lo voy a tomar en cuenta en este video Aparte de que ya lo expliqué en otro Ya que es muy difícil explicar Los valores aleatorios Pero si un enemigo llega a tener Demasiada defensa Más que tu daño base Tu daño solo se convierte en uno Y por eso el crítico Solo sale en dos Así que para comprobar Si el crítico extra En nuestra build Hace algo más que no lo estorbar Decidí compararlo Con otra build De full daño En un solo hit Aunque se parecen muchos Los accesorios Estos están reforjados En amenazante Lo cual nos da 28% más de daño base A nuestros ataques Además de que añadí Una pócima extra de daño Vamos a ver Cual de las dos Hace el hit Más elevado Cuando pega un crítico A ver ahora Vamos a invocar a mi vieja Vamos a ponerla Aquí a la pinche crisopa Le damos un pinche vergazo Y a ver Cuanto me tardo en matarla A la verga Me voy a tardar un ratote Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo Es que con el crítico En máximo No hago tanto daño Hago alrededor de 1100 de promedio De daño Pero a veces Vean Ahí salió 1400 de crítico Mira Salió otro golpe De 1414 Como que ese es el máximo No he visto Un ataque más fuerte 1428 Todavía salió Un poquito más fuerte 1442 Ahí salió un golpe Bastante regularon Entonces No sé Cómo categorizar Este pedo Si está Word 1454 Tengo una duda Si me pongo Por ejemplo Le bajo la dificultad A modo Urnei Creo que si se le baja La defensa No 1200 No Bajar la dificultad No era el punto Si nos quitamos La invulnerabilidad O el sigilo Que tenemos Con esta armadura No le hacemos Nada de daño We Pues bueno No salió Pero ahora Con el daño Al máximo Ahí está Pues ya vengo De que había salido 1500 de crítico Con el gusano Voy a ver si con Ella salió 1700 We 1700 1700 Bueno Bueno El otro había salido 1460 y pico El máximo Aquí 1700 Es el máximo Así que comprobamos Que daño P yo creo Porque el promedio De tiros Que yo veo Que está saliendo Es como de 1500 1400 1450 Más o menos Aunque creo que acabo de comprobar Que tener Más de 100% de crítico No sirve de nada Y sirve más tener Pues Daño Vea como baja su barra O sea se nota como baja su barra El daño Pum Pum Es hasta adictivo Wey Pum Oye hasta que te invocaste hijo de la chingada Se tarda un vergo 1464 No alcanzamos los 1500 con la emperatriz Pero creo que con burlo Si lo podemos alcanzar No sale ward Tener esta build Si no sale un crítico de 1500 Al menos En algún momento El más alto que hemos tenido Es 1460 y pico Wey 1300 Bueno De loco no creo que salga Porque el ojo tiene un chingo Defensa 1442 La media Podría decirse que es 1100 A 1250 Se podría decir Yo diría que la media Es 1200 Nos distraemos tantito Y se cura toda la vida Wey 1000 Que cagado Pero 1300 1100 Y ya Bueno Ahora toca con el Daño Al máximo En vez de el crítico Así que bueno Vamos a ver Cuanto Cuanto le metemos De un vergazo 1300 1600 Más o menos Lo mismo que ya le metíamos La vez pasada Oye Siendo que está Curando más aquí De hecho Le metemos Más o menos lo mismo Nada más que aquí Si pescamos 2500 Y en el pasado Solo pasábamos A 1300 Entonces si está más que comprobado Que el daño Sobre el crítico Está más OP O mejor dicho Escala más el daño Que el crítico Que bueno La verdad es que se veía venir Pero yo tenía mis dudas Si escalaba el crítico De alguna manera Entonces Bueno Se acaba de comprobar De que no A mi me está surgiendo Una duda Si así le bajo con esto Cuanto le bajaré Con la zenith Bueno ya le abrí el corazón Y a ver si ya matamos Este pendejo Porque se nos está Tardando Demasiado 8 7 6 5 4 2 1 Bala Al fin We Lo que hemos comprobado Ahora si Que El daño Está más OP Que el crítico Ahora se Que sobre escalar El crítico Pues no sirve de nada Como cuanto DPS Podré sacar De un arma Como la zenith Con una armadura Que me de para ella Esa Es una muy buena pregunta La cual No voy a contestar ahora Porque la vamos a dejar Para un próximo video Así que Si quieres ver Como se puede Sobre escalar Este daño Con el arma Más fuerte del juego Cuando este video Llegue a los 10 mil likes Yo Subiré la siguiente Parte de este video Así que En lo que ustedes Llegan a esta cifra Y se suscriben Yo Me voy a ir a echar Un sueñito Me voy a ir a echar Y se suscribete